El Papa Francisco ofició el sábado una misa multitudinaria en Transilvania, donde celebró la diversidad ante unos 100.000 peregrinos de la comunidad húngara residente en Rumania, un país de mayoría ortodoxa. Para evitar susceptibilidades, la homilía se tradujo en rumano y luego en húngaro. Los fieles tuvieron que soportar la lluvia y el lodo en el santuario mariano de Sumuleo Siuk, en un territorio del centro oeste de Rumania que reivindica su cultura propia. Peregrinar es el reto de descubrir y transmitir el espíritu de vivir juntos, de no tener miedo, de mezclarse, reunirse y ayudarse. Transilvania es la segunda etapa y uno de los puntos culminantes del viaje de Francisco a Rumania, iniciado el viernes en Bucarest. Transilvania fue integrada en Rumania tras la Primera Guerra Mundial, cuando Hungría perdió dos terceras partes de su territorio. Un siglo después, la comunidad de origen húngaro siente cierta desconfianza hacia el Estado rumano, que reconoce sus derechos culturales y lingüísticos, pero rechaza sus reivindicaciones de autonomía regional.